Música Chiapas de Corzo es uno de los pueblos mágicos de Chiapas, ubicado a 15 kilómetros de la capital, Tuxtla Gutiérrez, y contando con el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. Es la puerta de entrada al majestuoso Cañón del Sumidero. Y precisamente a orillas de Río Grijalva se encuentra el Taller de Marimbas de la Familia Nandayapa, fundado en 1917. Actualmente, además de continuar con la elaboración de marimbas, la Casa Taller está abierta para recibir a visitantes, a quienes se les ofrece un concierto didáctico, donde se aborda el tema del origen y evolución de la marimba. La primera impresión es escuchar la marimba tradicional como la conocemos actualmente. Música 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 Posteriormente, los visitantes escuchan los sonidos emitidos por una marimba africanos por una marimba africana de tecomates. Música En Sudamérica, Ecuador y Colombia, las marimbas cuentan con resonadores de bambú. Música 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 La marimba nicaragüense nos muestra que el proceso de evolución implicó cambios estructurales en el instrumento. Música 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 Con la marimba se puede tocar todo tipo de música. Música 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 Después de cantar con la marimba, los visitantes toman confianza y deciden interpretar ellos mismos una melodía. Música 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 ¡Gracias! Esta es la casa de la familia Nandayapa en Chiapa de Corzo. Y Nandayapa es sinónimo de marimba. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!